No, no, no puede ser. No, no puede ser, Mara Sada, no. No, ¿qué voy a hacer? No, 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 ¿qué voy a hacer? Ana Luisa. Alex, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que callamos las mujeres. Ay, buenos días, ¿no? Perdón, buen día, ma. Es que he sido dormida. Uy, mira nada más, qué ricos huevitos. Toma, mi reina. No, perdón, pero no voy a comer, mamá. Ay, no, ¿y ahora qué hago con la comida? Es que me dio como un malestar. ¿Estás bien? La verdad es que no tienes buena cara, ¿eh? Sí, sí, mami, estoy bien. Mira, me tengo que ir, se me está haciendo tarde, ¿eh? Oye, me, no te puedes ir así, sin desayunar, pues, ¿cómo? ¿A estudiar? ¿A la prepa? Tú, que vas a ser una futura nutrióloga, deberías saberlo. Está bien, me llevo esto. Bye. Ay, qué niña, adiós. Hola, amiga. Hola, ¿qué pasa? Qué cara traes, ¿eh? Quedó bien padre tu vestido. ¿Cuándo es la boda de tu hermana? El sábado. Quedó bellísimo, ¿verdad? El novio de mi hermana va a invitar a un par de amigos. Désame suerte, Pau, ya me cansé de estar sola. En una de esas sí conozco a alguien, ¿eh? No sabes cómo te envidio a ti y a mi hermana. Tienen unos novios que ya daría yo media vida por tener uno así. Pero, ¿por qué lloras, Pau? ¿Por lo que dije? Perdóname. Es que... Estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí. Sí, me quiero morir, Lorena, me quiero morir. ¿Morir? Ay, amiga, pero... Pues tienes que estar feliz. Llevas vida dentro de ti. Pero yo no quería este bebé, no lo quiero, no lo quería, Lorena. ¿Pero no crees que es demasiado tarde? ¿Qué dijo Alex? No se lo he dicho. ¿Pero por qué? Es el padre, ¿no? ¡Claro que es el padre! Pero, Lorena... Yo no quiero este bebé. A ver, ¿cuánto tiempo? Tres meses. No, 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 es mucho, no puedes interrumpirlo. Lo sé, Lorena, lo sé, lo sé. Pues entonces... Arruiné mi vida, Lorena, la arruiné. No. No. Aquí tienes. Gracias. Es descafeinado. De ahora en adelante, nada de cafeína. Amiga, disculpa que te pregunte lo obvio, pero... ¿Por qué no te cuidaste? ¿Acaso tú lo haces siempre? Obvio. Para tener un bebé es necesaria una sola vez. Pero por Dios, Pau, no puedes ser tan ingenua. Ya, no me trates así, por favor. Qué bastante horrible me siento con todo esto. ¿Horrible? ¿Pero por qué, amiga? Mira, te casas con Alex, rentan un departamento, nace el bebé y todo bien. Así de fácil, ¿no? ¿Y con qué dinero rentaríamos un departamento? Lorena, un bebé es para cuidarlo todo el tiempo. ¿Y mi prepa qué? Pero si los bebés son lo más hermoso de esta tierra. ¿A poco no te encantan? Sí, pero ¿a poco tú tendrías uno ahorita? No, yo ahorita no, o sea, para nada. Ay, amiga, perdón. No lo vuelvas a decir como si fuera así de fácil, ¿sí? Mira, Lorena, yo quiero estudiar. Recibirme de nutrióloga, mi propio consultorio, escribir libros. ¿Cómo le voy a hacer con un bebé? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Luego trabajar y cuidarlo? ¿Yo qué, Lorena? ¿Yo qué? Te aseguro que Alex no va a dejar que tú mantengas solo al bebé. Además, tienes una mamá que te adora y te va a apoyar en todo. Tenlo por seguro, amiga. Claro, y que ella lo cree y lo eduque, ¿no? No es justo, Lorena. Se la ha pasado toda la vida trabajando. Le faltan dos años para jubilarse. No la voy a poner a cuidar a un niño. No es justo. Entonces, Pau, no te entiendo. ¿Qué otra solución hay? Pues, yo estoy pensando en darle una adopción. ¿Qué? Pero, ¿qué dices, Pau? ¿Cómo vas a poder vivir sabiendo que tienes un hijo al que no conoces? Que yo no quiero esto, Lorena. Yo no lo quiero. No lo quería. No quiero. Por eso no se lo dijiste a Alex. Pero, amiga, es que él merece saberlo. Es su hijo tanto como lo es tuyo. Sí, pero es mi cuerpo. Amiga, te estás equivocando. Será tu cuerpo, pero el hijo es de los dos. Los dos lo hicieron juntos y juntos van a tener que tomar esta decisión. Es que, Lorena, yo vine aquí para que me escucharas, no para que me estuvieras termoneando. Ya me voy. Las amigas se hicieron para decirse sus netas. Hola, ma. Te tardaste muchísimo. A ver, ¿cómo me quedó? Padre. Uy, me encanta ir a esa clase. Me relaja. La profesora dice que tengo muy buena mano, que tengo un talento natural. ¿Tienes hambre? Poquita. No quisiste desayunar y ahora tampoco quieres comer. ¿Pues qué te pasa? Nada, es que comí antes, mamá. Mira, qué bueno que haces esas clases. También pasan las cosas que haces. Sí, ¿verdad? Creo que debí tener una florería. Todavía puedes tenerla, ¿no? Ay, hija, no. Ya no tengo la energía. Hay cosas que es mejor hacerlas de joven, como tú, que vas a ir a la universidad y luego vas a ser una súper licenciada. Vamos a comer. Ay, no. Hija, ¿qué tienes? Paulina. Hija. Paulina, ¿quieres que vayamos al doctor? Óyeme, ¿qué te pasa? Primero no tienes hambre y ahora estás volviendo el estómago. No, mamá. Estoy bien. Tómate esto, mi hijita. Es un té de manzanilla. Gracias. ¿Ya se te pasó? Sí. A mí se me hace que tú estás anémica o tienes lombrices. Tienes todos los síntomas. Ay, mamá, no seas exagerada. ¿Cómo voy a tener animales en el estómago? Bueno, entonces, ¿qué tienes? A ver. Además, desde hace días yo te veo preocupada. No sé, triste. Estoy bien, mamá. No me digas mentiras, Paulina. No te veo bien. Mamá, no son mentiras. Mira, voy a ir a hacer mi tarea de arriba, ¿sí? ¿Cómo que no le has dicho a tu mamá? ¿Cómo crees? Antes muerta Lorena. Ella es la persona que más te quiere. Le tienes que decir. ¿Nunca le platicaste que tenías relaciones con Alex? No, claro que no. ¿Cómo le voy a decir? Lorena, ¿conoces a mi mamá? Es muy anticuada. Nunca hablamos de eso. ¿Cómo que de eso? Eso tiene un nombre. Ay, Lorena, no empieces, por favor. Simplemente en mi casa no se hablan de esos temas. Mira, date cuenta que las familias de ahora ya no se hablan de sus intimidades, de sus cosas. No entiendo cómo puede haber confianza en tu casa si no platicas abiertamente con tu mamá. Lorena, tú tuviste la suerte de tener una mamá súper alivianada y comprensiva. La mía es buena, pero es mucho más grande que la tuya. Son de otra época. A ver, ¿quieres a tu mamá? Claro que la quiero. ¿Cómo no la voy a querer? Pues entonces le tienes que decir. De todas formas se va a dar cuenta. Digo, no vas a poderlo ocultar por mucho tiempo más. Ya, tenemos que entrar. Sí, ve tú. Yo ahorita te alcanzo. ¿No vas a entrar a química? No, tengo cosas que hacer. Pero, Pau. ¿Pero, Pau, qué? Luego nos vemos. Bye. Ok, bye. Sí, ¿bueno? Sí, yo soy su mamá. ¿Le pasó algo? ¿Cómo? ¿Cómo que se dio de baja? No, ya corroboró el nombre. ¿Cuándo se dio de baja? Sí, gracias, señorita. ¿Y ahora qué le está pasando a esta niña? No me va a oír. ¿Toma, tía que no te duele? ¿Toma, tía? Hola, mamá. ¿Estuviste llorando? No. Hija, ya deja de mentirme. Dime, ¿qué te pasa? ¿De qué hablas, mamá? Hablaron de tu escuela para avisarme que te viste de baja. Paulina, necesito una explicación ahora mismo. Te estoy haciendo una pregunta. Mamá, ¿quieres estudiar la prepa abierta? ¿Ahora me sales con que quieres estudiar la prepa abierta? Me suplicaste llorando que querías entrar a esa prepa. A ver, ¿con quién lo consultaste para salirte de ahí? ¿Tú sabes cuánto me he gastado para que tú puedas ir a esa escuela? Jamás me comentaste que te querías dar de baja. No, no puedes hacerlo tú solo, así, sin consultarme. Paulina, quiero saber qué te está pasando. Mira, mamá, pasa que quiero ser más independiente. Quiero estudiar, trabajar, comprarme mis cosas. Lo que yo te doy, lo que te ofrezco, ¿no te es suficiente? No, mamá, no es eso. Es que... Mira, necesito salirme de esa preparatoria, ¿sí? A ver, siéntate. ¿Por qué te quieres salir de esa escuela? Es que no me entenderías. ¿Soy tonta para no entenderte o qué? Mira, mira, mamá. Me voy a salir un rato de esa escuela y luego saco el certificado de ahí, ¿sí? ¿Qué pasó, Paulina? ¿Alguien te hizo algo? ¿Tienes algún problema con algún profesor? No, mamá, no es eso. Hija, ya, no me mortifiques, por favor, dime. Soy tu madre, tú puedes confiar en mí. Es que... nunca hablamos de esas cosas. Ay, ¿de qué cosas? ¿De qué hablas? Es que te vas a mojar. ¿Cómo lo sabes? Porque así es en esta casa. Nunca se hablan de esas cosas. Además, es... es un problema muy personal. Pues déjame decirte que tus problemas personales también me afectan a mí. Estoy embarazada. ¿Qué estás diciendo, Paulina? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Mamá, a ti no te estoy haciendo nada. Aquí la que está embarazada soy yo, no tú. Hija, perdóname. No quise decir lo que dije. Es que me tomaste por sorpresa. No llores, por favor. Es que no lo entiendes, mamá. Estoy embarazada. No hay vuelta atrás, no se puede volver el tiempo atrás. Lo sé, hija. Pero tranquilízate, mira, todo va a estar bien. ¿Qué has pensado hacer con Alex? ¿Se van a casar? Alex no lo sabe. Así que el problema aquí es solo mío. ¿Cómo que no sabe? Tienes que decírselo. El embarazo pasa muy rápido. Necesitan resolver qué van a hacer, dónde van a vivir, en dónde van a trabajar. Yo los puedo ayudar, pero eso tiene que ser responsabilidad de ustedes dos. Es que, mamá, ¿no lo entiendes? Yo no quiero tenerlo. ¿Qué dices? ¿Cuántos meses tienes? Tres. Hija, lo tienes que tener. Está muy avanzado tu embarazo. Lo sé, mamá. Lo sé, pero yo no quiero tener un hijo ahorita. Quiero hacer lo que tenía planeado, mi vida. Pues debiste pensar antes en eso. Tu papá que en paz descanse ellos siempre tratamos de darte lo mejor. Para nosotros siempre fue un anhelo tener un hijo. Pues sí, mamá. Pero ustedes tenían una vida hecha. Ya vivían juntos. Aparte, no todos tienen que ser como ustedes. Pues ser como nosotros, con los valores que te inculcamos, significa amar la vida, Paulina. ¿O qué? ¿No te educamos así? Es que, mamá, yo no quiero tenerlo. Yo no quiero un hijo ahorita. No quiero, no puedo. Hija, te tienes que responsabilizar de ese hijo. Yo no quiero esa responsabilidad, mamá. Quiero dar una adopción. ¿Qué? No. Eso no es posible. Mamá, ¿estás bien? No puede ser. Paulina, un hijo es un milagro. Es una bendición de Dios. Dios, tú sabes lo que darían millones de mujeres por dar a luz. Sí, mamá. Y también miles de mujeres darían lo que fuera por poder adoptar un niño. Mamá, quiero mi vida. Con un niño, ¿qué voy a hacer? Como no me di cuenta, comadre. Imagínese, yo pensé que ella estaba enferma y ahora quiere dar a su hijo en adopción. ¿Cómo le digo todo lo que estoy sintiendo en estos momentos? Pues, la única solución que yo veo es que le diga la verdad, comadre. Sería un golpe tremendo para ella. Además, ¿cómo le voy a explicar mi silencio durante todo este tiempo? Pues, más vale tarde que nunca. Usted cayó para evitarle el dolor de sentirse abandonada. Sí, lo sé, pero me va a hacer preguntas. Va a querer saber su origen, quiénes son sus verdaderos padres. Va a ser como abrirle una herida que no voy a poder cerrar. Nunca va a conocer su verdadero pasado. Pues, si usted quiere evitar que sea dado en adopción, creo que es la única manera. Paulina va a rectificar y sabrá devolverle a Dios lo que Dios le dio a ella. Porque el que usted le haya cuidado es un regalo de Dios. Imagínese que no hubiera encontrado un hogar. Sí, comadre. Pero justamente tengo miedo de que ella me vaya a decir lo mismo. Que otra madre hará por su niño lo que yo hice por ella. Nunca creí que mi hija fuera tan fría. No entiendo por qué quiere dar a su hijo en adopción. Ella tiene todo mi apoyo, tiene estudios, tiene su vida por delante. Además, nunca le ha faltado nada. Ella ha tenido todo, todo. No tiene por qué tomar una decisión así sin ningún temor de Dios. Ay, comadre. Usted ya sabe que yo sí creo, pero yo no creo que Dios tenga mucho que ver en esto. Mi hija tiene que hacerse responsable de sus actos. Y si falla en eso, quiere decir que yo hice algo mal como madre, que no la eduqué bien. No se echa usted la culpa, comadre. Usted ha sido una excelente madre. Pero el pasado vuelve a repetirse. La verdadera madre de Paulina la dio en adopción. Y ella quiere hacer lo mismo con su propio hijo. Lorena. Lorena, espera. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Bien, bien. Disculpa que te moleste. No tenía a quién más recurrir. ¿Cómo eres la mejor amiga de Pau? Oye, ya dime qué tiene. ¿Qué le pasa? De un día para otro ya no quiso saber nada más de mí. Dime la verdad. ¿Anda con otro? ¿Con otro? ¿Cómo crees, Alex? Pues entonces, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que le pasa, Lore? Dime, por favor. Ay, lo siento mucho, Alex. Pero mejor que ella te lo diga. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No, Alex, eso mejor para los dos. Si te llegara a decir que estoy embarazada, ¿querrías al niño? Y si así fuera, ¿yo qué haría? Ay, Dios, no. No puedo. No puedo. Hola, hija. Hola. Uy, por lo que veo, te volvió el hambre, ¿eh? Sí, mamá, no puedo parar. No sé qué me pasa. Pues es que estás comiendo por dos. Tenemos que ir a ver un ginecólogo para que vigile tu embarazo y nos asegure de que todo va bien. Tu cuerpo va a cambiar. Tú vas a cambiar. Lo vas a sentir crecer en tu vientre. Moverse. ¿Cómo es? ¿Qué se siente? Lamentablemente no lo sé, hija. ¿Cómo? No te entiendo, mamá. Tenemos que hablar, hija. Me estás asustando, mamá. Tú sabes que hay millones de mujeres que darían la vida por dar a luz, ¿verdad? Ay, mira, mamá, por favor, entiéndelo que yo no formo parte de esa cifra. Necesito hacer mi vida. Déjame terminar. Yo tuve experiencias muy dolorosas. Tu papá y yo deseábamos mucho un hijo. Fuimos a un doctor, luego a otro. ¿Y por qué? Los médicos me dieron muchos tratamientos y no sé, mi matriz estaba mal. Me embarazaba. Las primeras semanas eran de ilusión. Y después perdí a un bebé y luego perdí a otro. Perdí a tres bebés. ¿O sea que yo pude haber tenido hermanos? Ojalá hubiera sido así, pero no. Es imposible para mí. Paulina, yo no pude tener hijos. Mamá, no te entiendo. ¿Yo qué soy? ¿De dónde salí? Yo soy una de esas miles de mujeres que hubiera dado la vida por dar a luz, mi amor. No, mamá, no. ¿Yo qué soy? Tu papá y yo te adoptamos, mi vida. ¿Qué? Paulina, tú eres la luz de mi vida. Tú viniste a cambiar mi vida y la de tu padre. Eres el milagro que salvó nuestra vida. ¿Y por qué me lo hiciste ahora? ¿Por qué ahora y no antes, mamá? Porque yo temía tu reacción. Tu padre y yo planeamos decírtelo más de una vez, pero siempre se nos escapaba la fuerza. Y con los años yo ya no le vi caso, mi amor. Pero tú eres mi hija, mía, pero como si te hubiera parido, mi reina. No, no puede ser, no. Hija, hija, ¿dónde vas? Espérate. Lejos de ti, mamá. Eres una mentirosa, me mentiste. Ay, no, déjame que te explique. No te vayas, por favor. ¿Por qué me lo dices ahora? Me quieres hacer sentir peor de lo que me siento. No, no, hija. Al contrario, lo que quiero es que aclares tu mente, que sepas que fuiste, fuiste criada con todo el amor, mi vida, porque esa es la verdad. Pues entonces con más razón, mamá. Tú misma me estás dando la razón. ¿Qué quieres decir? Que tengo toda la razón de dar a mi hijo en adopción para que alguien como tú lo quiera, lo cuide. Yo no quiero ser mamá. No puedo, mamá. No quiero esa responsabilidad. No estoy lista para ser mamá. Aunque no quieras, mi amor. Aunque no quieras, vas a ser mamá. Y aunque lo des en adopción, siempre serás madre. No te das cuenta que tu actitud es muy egoísta. Así como así te vas a deshacer de tu hijo, del hijo que esperas. No puedes obligarme. Yo tenía derecho desde hace mucho de saber que era adoptada, mamá. No tenía derecho. Ay, ¿qué? ¿Qué hice? Nunca me lo vas a perdonar. Nunca. Hija, ábreme. Mamá, déjame en paz. Cuando vuelva del trabajo, platicamos. No podemos seguir así. No podemos vivir como extrañas, como enemigas. Eres mi hija, Paulina. Mamá. Úrsula. Yo no voy a estar aquí cuando vuelvas. Paulina. Paulina, espera. ¿Qué haces con esa maleta? ¿A dónde te vas? Ese es mi problema, Alex. Y mío. Porque te quiero y me preocupo por ti. Es que no entiendes tú y yo ya no estamos juntos. Y todavía me debes esa explicación. ¿Qué te pasa, Pau? Nada, Alex. Y tú no puedes ayudarme. Nadie puede hacerlo. Así que, por favor, déjame sola. Adiós a la Paulina que fui. Adiós a todos. ¿Quién? Soy Alex. ¿Qué onda, Lina? Paulina. 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 ¿Y dónde está Paulina? Paulina no está aquí. Me urge que me digas qué le pasa. Ya te he dicho que yo no puedo decir... Se fue. Se fue de su casa. Paulina se fue. ¿Qué? ¿Pero? Se fue. Traté de detenerla, pero fue inútil. Pero en su estado, ¿a dónde va a ir? ¿En su estado? ¿Cuál estado? Lorena, habla, por favor. Paulina está embarazada, Alex. No, no puede ser. Me mintió. Me dijo que el test le había dado negativo, Lore. ¿Por qué me mintió? No lo sé. Paulina, por favor, ayúdame. Yo soy el padre del bebé que tiene en su vientre. Y tengo derecho a saber. Sí, lo sé, Alex. Y yo misma se lo dije. Pero ella está decidida a no tenerlo. ¿Qué? ¿Va a abortar sin siquiera consultarme? No, no, no. Ella no quiere dar en adopción. Pero, ¿cómo? Yo también soy su padre. ¿Cómo pudo decidir por mí? ¿Qué clase de mujer haría algo así? No digas eso, Alex. Que aunque tú seas el padre, la mujer es la que carga con el mayor peso de la maternidad. En nuestra sociedad es la mujer la que deja de trabajar o estudiar y se tiene que hacer cargo de los hijos. No, no, Lorena. A ver, espérate. ¿Y tú me has preguntado qué pienso yo? ¿Te lo has preguntado? Pues, no. Pues, entonces no asumas, Lore. Por favor. O sea, yo soy el padre y quiero compartir la crianza y la educación de mi hijo. Y hasta quiero aprender a cambiar pañales. Así me enseñaron en mi casa. Mi papá era el que tenía trabajos temporales y mi mamá era la que tenía el trabajo estable. Perdóname, Alex. No lo sabía. Pues, mira, si es así, si tú estás dispuesto a sacrificar tu libertad... Sacrificio, Lorena. Es un bebé, es un milagro, es vida, Lore. Pero Paulina no lo ve así. Ella no está lista para ser mamá. Pues, como sea, tengo que impedirlo. Y mira que está bien decidida. Pero yo la amo, Lorena. Y bien dicen que el amor mueve montañas. Como tú, no hay dos, Alex. De veras. Y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Tenemos que encontrarla. ¿Vamos? Vamos. Pásalo. Hija. ¿Cómo estás? Hija. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Ay, Dios mío, no puedes haberte marchado. Ay, ¿a dónde te fuiste? Ay. Tenga, comadre. Este de Tila, para los nervios. Gracias. ¿Y ya preguntó en su escuela? Sí. Ya llamé a todo el mundo. Nadie sabe nada de mi niña. Hay que hablar a la locatel. Ya lo hice. Tampoco tienen noticias. Además, ella no está perdida. Se fue. Se fue de la casa. Anímese, comadre. Anímese. Ha pasado poco tiempo. ¿Qué tal si se arrepiente y regresa hoy mismo? La vi tan dolida, doña Mati. Tan enojada. Ay, ¿por qué me atreví a decirle, Dios mío? ¿Por qué le dije? Ya no va a regresar. Ya no va a regresar mi hija. ¿Qué va a hacer de ella y de mi nieto? Tenga fe. Usted le dio su vida. Y su alma a esa muchachita. ¿Vera qué va a reflexionar? Ella tiene principios, valores que usted le dio. Dios la va a regresar a su lado. Va a ver que así será. Tengo muchísimo hambre. Tengo que darle de comer a este niño. A ver. Buenas tardes. Buenas. A ver, ¿qué va a ordenar? El menú dos, por favor. ¿Con enchiladas o frijoles? Frijoles. Bueno. Oiga, señor. Dígame, señorita. ¿Todavía están solicitando ayudante? Ay, pues claro. Si no, no estaría el anuncio. ¿Por qué? Me interesa el trabajo. ¿Y sabes trabajar? ¿Sabes del negocio de la comida? Sí, 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 sí sé. Ah, porque aquí todo el día hay que estar al trote, ¿eh? A ver, ¿dónde has trabajado? En, en el restaurante de mi primo. Ah, ¿y esa maleta? Son, son mis cosas, me, me salí de mi casa. ¿Y dónde vives? No sé, todavía no tengo casa. ¿Cómo que no sabes? ¿Desde cuándo andas sin casa? Desde hoy. Ay, niña, eso no está bien. Señora, necesito el trabajo, por favor. Pues sí, pero yo necesito que me dé referencias, saber quién eres. No te puedo contratar nada más así como así. Sí. Este es mi patrimonio. Mire, tengo, esa es mi identificación. Me llamo Paulina Uteiza. Estoy terminando la preparatoria. Tengo educación. Yo soy Gloria Gómez y me dicen gollita. ¿Y tu casa, niña, dónde vas a vivir? Pues, tengo que buscar. ¿A poco te fuiste y no tienes dónde estar? Sí. A ver, mira, aquí arriba doña Celia renta cuartos. Son muy sencillitos, no creas que son la gran cosa, pero son muy económicos. Sí, gracias. Goyita, al rato subo a preguntarle. Bueno. Al rato, porque primero te voy a dar de comer. Sí. Señora. Sí. ¿Sí me da el trabajo? Por favor, mire, si quiere pónganme a prueba antes de pagarme, ¿sí? Bueno, después vemos, pero primero vas a comer. Ahorita les tomo su orden. Madre. Tú que sabes del dolor de la pérdida de un hijo. Tú que me comprendes. Te suplico que me regreses a mi niña. Perdóname si hice algo mal, si actué mal. Por favor, te lo suplico, regrésala conmigo. Protege la madre. Regrésame a mi hija virgencita, por lo que más quieras. Ay, ya mañana le seguimos, Paulina. Ya, ya deja eso. Oiga, Goyita. ¿De a qué hora quiero voy a trabajar, eh? ¿Cómo? Sí, ¿cuál va a ser mi horario de trabajo? Pues todo el día. Te dije que el negocio de la comida es muy demandante. Hay que trabajarle duro para que te deje. ¿Por qué? No, por nada. Bueno, sí. Es que necesito salir mañana en la mañana, pero no me tardo nada. ¿Puedo? Ay, mi hija, el primer día y ya estás pidiendo permiso. Solo es un ratito en la mañana. Regreso temprano, se lo prometo. Bueno, pero no empieces a encajarte con permisos. Acuérdate que estás a prueba, ¿eh? Gracias, Goyita. A ver, ya, termina de recoger y ya vete a descansar. Sí. Ay. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo estará mi mamá? Oh, Alex. Me andan de ir buscando. Pero no. Yo no regreso a una casa que no es mía con una mamá que no es mía. ¿Se puede? Adelante. Aquí dan informes, ¿verdad? Sí, siéntate, por favor. Yo soy Rocio Camacho. ¿En qué te puedo ayudar? Soy Regina. Pasa que una amiga está embarazada y no puede cuidar a su bebé y quiere darlo en adopción. ¿Y por qué no lo puede cuidar? Es que ella es muy pobre. ¿Y ella no puede trabajar? Es que no sabe hacer nada. ¿Y el papá no puede hacer nada por su hijo? Ella, ella no sabe quién es el papá. Pero cuénteme, ¿qué pasa cuando se da al bebé a la adopción? ¿La mamá sabe de su paradero? ¿Sabe con quién se queda? Es todo un proceso. Cuando se entrega la criatura, la mamá se deslinda de su destino. Dime, ¿tu amiga es mayor o menor de edad? Menor de edad. Si es menor de edad, entonces tiene que venir con sus padres o tutores a entregar al bebé. ¿Cómo? Ajá. Al ser menor de edad, sus papás deben autorizar que el bebé se ha dado una adopción. El DIF también cuenta con protección temporal. Si tu amiga es muy pobre, la institución la apoya dándole cobijo y alimento a su bebé, pero por tiempo limitado. Cuando el bebé está en circunstancias difíciles y por ella sus derechos básicos no estén cubiertos, que no tenga alimento, o por ejemplo que sus papás tengan problemas de adicción y alcoholismo y no lo cuiden. Ahí interviene el Estado. ¿Tardan mucho para que adopten a un niño? Hay niños que corren con suerte y a las pocas semanas o meses se encuentran papás. En cambio hay otros que de la casa cuna donde están hasta los seis años se van a la casa hogar. Ahí es más difícil que los adopten porque ya están grandecitos y pocas parejas quieren a un niño mayor. Bueno, pues muchísimas gracias. Me ayudó muchísimo. Con permiso. Yo soy una de esas miles de mujeres que hubiera dado la vida por dar al bus, mi amor. Hay niños que corren con suerte y a las pocas semanas o meses se encuentran papás. En cambio hay otros que de la casa cuna donde están hasta los seis años se van a la casa hogar. Ahí es más difícil que los adopten porque ya están grandecitos y pocas parejas quieren a un niño mayor. Yo tuve suerte de tener a la mejor mamá del mundo. ¿Podré ser yo una buena madre? ¿Qué será de mi hijo si lo doy? ¿De veras tú crees que funcione? ¿Quién sabe por dónde andará? Igual y se fue bien lejos. Bueno, con intentar no perdemos nada. ¿Te late si los pegamos en toda la colonia? Ay, ojalá funcione. Mira, Úrsula ya viene para acá. Entre los tres podemos cubrir más terreno. Diosito, Paulina, tienes que regresar. ¿Y por qué tan seriecita, Paulina? ¿Yo? No, 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 para nada. ¿Cómo pasaste la noche en tu nueva casa? Bien. ¿Bien o más o menos? Porque yo te veo la carita distinta a la de ayer. La verdad, sí. Estoy triste. No es lo mismo. Pues sí, extrañas a los tuyos. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues ya no puedo hacer nada. Ya me salí de mi casa, ni modo que regrese. ¿Y cómo se irán a sentir en tu casa si no regresas? Triste. Mi mamá se va a sentir triste. Ay, hijita. Si los problemas de la vida solo fueran eso, salirse y regresar, el mundo sería otro. Tú estás triste, tu mamá está triste. No, lo que la gente debe hacer es tener humildad. Ay, yo me he arrepentido de tantas cosas. ¿Sabes qué me faltó? Humildad, mija. Ay, las metidas de pata. Han pasado muchas cosas, Goyita. Pues claro que pasan cosas en la vida. Imagínate si no. Pero hay que encontrarles arreglo. ¿A poco tus problemas no tienen arreglo? Yo te veo bien, chapeada, bien dada. Tienes educación, como tú dijiste. A mí se me hace que tú tienes otra cosa. Estás huyendo de tus problemas, mija. Puede, Goyita, puede. Estoy embarazada. Y yo no quiero tener a este bebé. No quiero un hijo ahora. Quiero estudiar, quiero mi carrera, recibirme. Quiero mi vida. ¿Y la vida del bebé qué? Niña, ¿tú crees que la vida del bebé es una cosa así como muy fácil para tirarla y ya? A mí me pasó al revés, ¿eh? Yo andaba como bola sin manija por la vida hasta que tuve a mi milagros. Ay, mi chiquita. ¿Sabes qué me pasó? Me puso los pies en la tierra. Me hizo madurar de golpe. Tener metas, concretarlas, ir por ellas. Pero no por mí, ¿eh? Por mi hija. Piensa bien lo que vas a hacer. Goyita, no quiero encajarme, pero necesito salir otra vez. Hola. Creí que no ibas a regresar. Sí, es que unas cosas no me quedaron claras y si no entiendo bien, pues no le puedo explicar bien a mi amiga. Adelante, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo saben ustedes si los nuevos papás van a cuidar bien al niño? Porque hacemos un estudio exhaustivo y valoramos si la pareja que quiere adoptar realmente reúne las condiciones morales y económicas para cuidar de un bebé. Por eso a veces el proceso es largo. A veces los futuros papás se cansan, los niños crecen, la gente se cansa de esperar y la adopción no se consuma. Ya veo. Yo te aconsejo que le digas a tu amiga que evalúe bien la situación, porque dar a un niño en adopción se vale. Es mejor que dejarlos abandonados por ahí, pero debe estar verdaderamente convencida de lo que va a ser, porque una decisión de estas no hay vuelta de hoja. Sí, sí, yo le voy a decir a mi amiga. Muchísimas gracias, ¿eh? Con permiso. Piénsalo bien antes de decidir. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida y con la que llevo adentro? ¿Ya terminaste de tus apuros? Sí. Siéntate para que me platiques. Ay, mami, ¿qué haces mal, niña? Es muy peligroso andar en la calle así como así y en tu estado. Ahorita tuviste suerte de llegar aquí, pero ¿quién sabe qué te depara el destino? Hay mucho pelazostán. Al verte sola se van a querer aprovechar de ti. Y con un niño... Las cosas hay que pensarlas dos veces, mija. No sé qué hacer, Goyita. Siempre hay manera de corregir los errores de uno, siempre. Pero ¿sabes qué? Cuando estás apoyada por tu familia, que te quiere, por tus amigos que te cuidan, es mucho más fácil. Lorena, ¿has tenido alguna novedad? ¿Alguien te ha llamado? Dios te oiga, mi niña. Dios te oiga. Cualquier cosa, por favor, me avisas. Lore, acaba de llegar Paulina. Regresó. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. Perdóname, mamá. Perdóname. Perdóname tú. Perdón por mi silencio, por no confiar en ti, por no decirte la verdad, mi amor. Tú, tú eres la persona más bella que hay en este mundo. Ay, mi rey, estoy tan feliz de que hayas regresado, que te hizo cambiar de opinión. Hay muchas cosas para empezar. Tengo que hablarle. ¿A quién? A Goyita, ella. Ella fue la que me ayudó a regresar. Bueno, Goyita, soy yo, soy Pau. Paulina, ¿cómo te fue con tu mamá? Todo muy bien. Estoy aquí con mi mamá, en mi hogar. Y gracias por toda tu ayuda. Nunca la voy a olvidar. Ay, niña, me vas a hacer llorar. Pues yo te aconsejé lo que me nació, como si fueras mi hija. Que a la que vas a hacer llorar es a mí. Claro que sí. Cuando guste, aquí está su casa. Bye. Ay, mi amor. Ay. Mi vida es un poco más complicada con mi bebé. Pero tenerlo conmigo fue la mejor decisión. Aunque dar a un bebé en adopción sí se vale, yo no estaba en una situación límite para entregar a mi hijo. He valorado también el amor de mi mamá, de Alex y de mis amigos que me apoyan. Le pusimos Francisco, así se llamaba mi papá. Mi hijo me ha abierto los ojos, me ha dado voluntad y estoy feliz con mi responsabilidad de ser madre. El día que me gradué de la preparatoria, supe que iba a extrañar todos los años que pasé entre pupitres y pizarrones. Sabía que extrañaría a los maestros y a las maestras que me ayudaron y dejaron algo especial en mí. Entre todos me formaron. Bueno, entre todas. Porque la mayoría fueron mujeres. Pero ninguna de ellas como mi adorada maestra Juana.